Miami me lo confirmó. Somos la cuarta dosis. Y estamos en el Teatro Trailer el 25 de julio en Miami. Así que estén atentos. Entradas en lacuartadosis.com. Vamos para allá a hacer comedia en vivo. Y en español. En español. Allá nos vemos, Miami. De besona. Son amores. Y así comienza tu programa favorito. Hoy, tu moro favorito. Un chiste a la vez. El único moro. El único moro impal. Porque es 2, 4, 6, 8, 11. Por lo menos sabe contar. Bienvenidos a un capítulo más. Suscríbete al Patreon. Y también recuerden que nos vamos de gira. ¿A dónde que vamos, señores? A pila de sitio. Demás le iba a responder. Yo iba a responder. Él iba a responder. ¿Para dónde tú vas? Él iba a responder. Vamos pa' Filadelfia. Si no me ven ahí. Tú tá ahí. Yo estoy ahí en espíritu. Como dijo Pablo. Tú no vas pa' Philly, pero en Philly tú sí tá. No, en Philly. Me voy a tener que dar un Philly, sí, pa' volar. Nada más si es que yo vuelo. Vamos a Puerto Rico. También va a Puerto Rico. Acho, papi, cabrones. Lo voy a trañar. Vamos pa' Déjame ver. Vamos pa' Connecticut. Eh, Connecticut. Eh, that sound very good. Ay, 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 ay. Vamos pa' Florida. Vamos pa' Florida. Florida. ¿Qué tal lo alagarto? Ajá. Lo alagarto. Lo alagarto, lo alagarto. Sí, sí, sí. Lo alagarto. Ahí se hacen los lacos, los polocheis. Lo alagarto de ahí mismo que sale. Vamos pa' Andedon La Copa, ya. Vamos pa' Andedon La Copa, la Florida. Qué bacano. Esa es una ciudad de Cuba. Eso. Una ciudad de Cuba. Y no hay, y no hay. El estado que Cuba colonizó. Literal. La venganza. Oye. La venganza de Fidel. Qué bacano. La venganza de Vaya Cochín. Pues, ustedes saben, compren toda la boleta en la cuartadosis.com. La cuartadosis.com. Durísimo. Que te decía que te queremos llevar a Puerto Rico para que vea, para que vea a tus ídolos, tú la regleta de la roca. Ey, sí. Yo estoy loco por ver esto del Fidel. Va a cantar. Sácala. Loco. Dale, usa. Pero la Biblia era ahora. La Biblia es que él la saca en la iglesia. ¿Por qué? Que él la usa. Él tiene un nombre acorde a lo que hizo. Esto es el Fidel. Ahora es el Fidel. El pastor. El pastor. El pastor. El pastor. Porque acuérdate que los padres son de los católicos y el evangélico a rajar tabla. No, pero es la costumbre del latino de decirle padre a todo el mundo. No, no, no. El trauma católico existe. No, porque acuérdate que la Biblia lo prohíbe. A nadie le diga padre la Biblia es que lo dice. Entonces, Héctor, suerte es que él ya es un hombre serio, que dejó de cobrar dinero por la vaina de la música del reggaetón. ¿Él no cobra eso? Él dice que... No, no, no. Espérate, no sabemos. No lo sabemos. Porque acuérdate, cuando el Harlem Shake... Debería de una noticia y después pregunté. Ah, él no la cobra. Él mismo acaba de decir, él no la cobra. No sabemos. Él ya lo cuestiona. Él dice, sí, porque el amo blanco siempre tiene la razón. El amo blanco siempre tiene prioridad. O sea, el pensamiento del amo blanco es superior, no importa cuál. De Miley pudo haber leído... Oye, De Miley pudo haber leído eso de un periódico importante, confirmando la fuente. Y Elía lo cuestiona. Él dice, no. Así, dígase. Demasiado blanco para hablar mentiras. Elía le cuestiona el nombre de Miley y dice, yo no me llamo así. ¿Cómo yo me llamo? ¿Por qué tú crees que cambió de Miley a E-Miley? De una noticia. No, pero Puerto Rico vamos seguros porque vamos ahí con el hijo de Lennox. Allá. El Zion. Nomás nos falta el hijo de Zion. Nomás nos falta el Lennox. El hijo de Lennox con Sech. El cuerpo de papá y el color de la mamá. No, pero el otro es negro. Este es Sech. No, pero Sech, el negro es negativo ya. Sech es la luz en cuartos menguantes. Atención, Sech. Tú eres Prieto, lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es que en pleno verano, loco, tú siempre usas abrigo, loco? Loco, real. Y brilloso. Loco. Mira, yo voy a hacer que estando en una playa. No, que es Panamá. Abrigado. ¿Qué tú crees que Panamá está mínimo en la Antártida? Mínimo. No, que Panamá es mínimo ahí. En tuve Panamá es un calor de pinca. En el conociero. No, pero que se pone un abrigo brilloso que parece la zona espacial. Él parece. Él parece el Spoonie. Él parece el Spoonie. Sech parece un esquema ahí en sobrepeso. Sech parece. Y cuidado, si a él le dijeron que él se ve más flaco con él. Es para eso. Es para cubrir. El color negro se ve más flaco. Y da más calor. Por eso África explica todo. El color negro pone más flaco y da calor. Y da calor. Por eso que África es así. África, África. Tú te das cuenta que... Ponte un poloche negro. El negro da hambre. También. Un poloche negro da más calor. Tú te das cuenta de eso. Y la gente dice que se ve más flaca. Y el amarillo es a la mime. El negro da hambre. El negro da hambre, pero no la pasa. El verde lumínico, el croma, Jala Mime y Pajarito también. Ay, también. ¿En serio? ¿De qué era que íbamos a hablar? De cómo podemos en Puerto Rico ver nuestros artistas favoritos que lo estamos perdiendo. Porque ellos han cambiado. Porque yo estoy moca con ellos. Que mira, de verdad, eso es algo que yo he pensado. ¿Qué coño? ¿Qué heavy fuera poder ver estos tigres antes de que vaya a pasar una vaina? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes... ¿A que mueran? Antes de que mueran o... O se conviertan. Se conviertan, porque también... O sea, si Tego se convierte, yo perdí un ídolo. Ey, sí. Pero cuando yo busco los consertos de Tego, las sobretas son caras, mi hermano. Son carísimas. Son carísimas. O sea, que es mejor verlo en una iglesia. No, no, no. Yo puedo ver... Es más para ti del culto. El diablo. Pero mira, que están acusando a Dari Yanke, hablando de culto. Dari Yanke se convirtió. ¿A Sayayin? No, a la religión. Que ahora él... Porque él también se está convirtiendo en una señora japonesa. No, pero hay una prédica que rechazó de 1 millones cuando va antes de eso. Sí, eso es lo que dice. ¿Cuántos fueron? 500 millones. Este es un contrato de muchos millones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, oye cómo fue lo que pasó. Oye cómo fue. A él le dieron un contrato de un grupete de millones. Ajá. Y él había aceptado a Cristo. Y él dijo, como yo soy un hombre responsable, yo tengo que cumplir con el hombre. Voy a recoger. A recoger estos cuartos que me tengo que terminar de ganar. Ajá. Pero por dentro él seguía así. Él... Él sentía asco del mundo. Él era cristiano. Él aceptó. La cabra esa simplemente para representar con esto que yo cierro. Con esto que yo cierro. Satanás, aquí te dejo. Él recogió en el mundo y ahora está recogiendo en el retiro. Ya. Pero lo están acusando de que está cobrando hasta 90 dólares por verlo. ¿Cuál es 90? 140 dólares. ¿Ese? Ese es cuando incluye que te tumbe. Ah, con milagro. Ese es con milagro. Con tumbada incluida. Pero el testimonio es duro de él porque cuando le explica cómo quedó con la boca de torcilla. Me imagino. Como Rocky. Sí, porque él quedó con la boca de lado. Cuando él explica cómo él quedó poniendo direccionales con el hocico. Que sepamos, sepamos. Los tiros que le dieron. Seguramente él cuenta talento de barrio pero ya bien grabada. ¿Tú sabes? Ya los fallos que tiene en la película. Con buenos atores, con buenos atores. Él lo cuenta en la vaina. Es un palo. Y él tiene una película de contraste. ¿Ustedes vengan a la película? Es peor día. 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 Y ustedes se dan cuenta de algo antes de que tú lo digas. De que hay uno que yo pensaba que se va a meter cristiano. Y es el que menos cristiano se ha metido. ¿Cuál? Tito el Bambino. Tito el Bambino. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Y nunca lo han visto en una iglesia. Hay un video de Chente. No, Chente no. Uno de los panes Chente. Que él está hablando de que loco. Hay un compañero de nosotros que tiene dos días que no viene el podcast. Que no está trabajando. ¿Qué pasó? Se fue un party con Tito el Bambino. Y no ha vuelto. Tiene todavía ausente. Y que cuando Tito el Bambino te saca a París. Es secuestrado. Para siempre. Tito el Bambino parece como Peter Pan pero viejo. Loco, para todo. Joven para toda la vida. El Miss Monkey. Y mide como cinco. Yo tengo una curiosidad. Pelado. Tengo una curiosidad. Ok. Daddy Yankee en una gira hizo un montón de dinero. Claro. Le dicen, mira, vamos a continuar la parte de dos de tu retiro. Te va a retirar pero parte de dos. Legendado y dos. Es que retiro ahora sí. Me retiro pero ahora sí. Y rechaza todos esos millones. Y él dice, no. Yo voy para donde Cristo. A Tachilin hay. Entonces ahora él está haciendo predicas o conferencias. Creo que ahora sí que me lo están llamando. Conferencias. Donde él está cobrando 140 dólares la enterrada. Ya lo sabes. De mi parte, yo pienso primero. Para mí no tiene nada de malo que él cobre. No. Primero. Porque no tiene nada de malo que cobre. Primero. El lugar no se lo están regalando. Donde están haciendo la conferencia. Ok. Hay gastos. Para el lugar. Ese lugar hay que rentarlo. Hay que pagarlo entonces. ¿Quién lo va a pagar? Él de su cuarto. Pero él es millonario. Él es Daddy Yankee. No. ¿Del dinero que él se ganó en la música? No. Se dio una parte. Continúa Miguel. Está maldito ese dinero. Ese dinero está sucio del pecado. Pero el VIP de Bad Bunny no costaba tanto. No, no, no. Entonces. Ese lugar lo están cobrando. Él tiene que desplazarse de un lugar a otro. Hizo combustible. Pasaje de avión. Seguro va con su familia. Con un equipo de trabajo. Seguridad. Eso hay que pagarlo también. Entonces. Para mí. Que alguien cobre. No por predicar. Sino por. Las estancias que va a haber ahí. La comodidad que va a haber ahí. No, Miguel. Eso no cobraba porque era bajo una mata. Permiso. Es un viaje. El vice virtual. Eso no cobraba porque era bajo una mata. Que él no hacía. Era el aire libre. Era el aire libre. Era un picnic en la silla. Que lo haga con un play. ¿Cuánto está cobrando? Escalpeados. Escalpeados. Escuentro tú anda. ¿Cómo es posible? Cuidado. Se me traje a predicar. Y es novato en eso. ¿Él está aprendiendo? Sí. No, no, no. Hay justicia ahí. Por eso es que él cobra ciento y pico. Está muy rápido. Él cobra la predica. Lo que pasa. No, él no cobra la predica. Él está cobrando. Él no está cobrando. Él no está cobrando. No, no, no. No, él cobra. Cobra. Él cobra. Lo que tengo que entender es que él cobra. Y él necesita. Lo he buscado. Lo he buscado. O sea. Él no tiene que él le abra. Él no tiene que él le abra. Él abre y cierra. Él abre y cierra. Él es el abridor. Ah, porque te voy a decir algo. En la liturgia evangélica no hay abridores. Hay un tigre que hace el cultural, que es como un host. Hay un host. Pero el host nada más canta. El host aquí es el máximo líder. El host canta tres coros. El host canta tres coros y después te toca la predica. ¿El host canta? Sí, el host es el que te canta. ¿Por qué? Hay tres gente ahí que canta. Ven y sana, mi dolor. Ey, ey. Tengo una noticia. La cura. El López de antes. Es verdad. No, que se te va a aceptar a Cristo con el corazón. Seguronsky. Con Cristo, con Cristo, con Cristo. Lo que tú sabes es que ese es el jingle de la misa de esta nación. Acuérdate, cuando viene. Porque te digo algo. Si él cobra 140. A la hora del milagro. Si él cobra 140 por predica. Cuando él comienza a una gente. ¿Cuántos amantes? Es verdad. ¿Cuántos amantes? ¿Cuántos amantes? ¿En 800? Se pone... Vengan la noticia. Vengan a la noticia. Vengan a la noticia. Miren. Él rechazó una oferta de 150 millones. Ay, hombre. Eso es de dólares. Para volver a los escenarios a cantar. Pero, 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 él mismo reveló o revelaron. Que ya él la había cobrado. Dice que él ha generado indignación porque entre varios seguidores dicen que el artista estaba cobrando 169 dólares. ¿Y qué es lo que le da este? Para escuchar su testimonio de vida y su mensaje de religión. ¿Y qué es lo que le da este? Y el mismo show. Pero ven acá. Porque no le ha pasado más vaina. Diablo, qué interesante. Espérate. 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 Perdón. Espérate. Después que tú haces tu testimonio, esa es tu hora. Exactamente. Pero viene tu primer show. Espérate. La gente me quilla y me llevó a Cristo. Y tengo un tema con eso, dale, mire. Dicen de que, güey, si consideramos, él tenía boletas de 20 dólares. Exactamente. Entonces, loco, es desproporcional lo que se está haciendo aquí. Pero dicen que era un fariseo, que era un religioso, que era un negociante. No, señores, no es eso. Pero oye. Te digo lo que pasa, que cuando Cristo llega a su vida. ¿Los pastores tienen doble voz? No, está tranquilo. Yo fui doble voz de un pastor. Yo fui doble voz de un pastor. Vamos organizando. Lo que pasa es que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tu vida coge valor. La boleta también. Entonces, eso es lo que pasa. De 20. Pero dice una pregunta. 20 sin Cristo. Con Cristo, 160. ¿Tú sabes que lo que pasa es que Cristo le dio valor? Ahí dice, habla ahí de testimonio, de que él va a dar su testimonio. Pero regularmente, cuando tú vas a un testimonio de un pastor, es que el pastor, yo huelía, yo mataba a gente. ¿Tú crees que él no huelía? ¿Cuál es? Espérate. Pero el testimonio no hace eso. Él no lo ha metido. Él no lo ha metido. Él dice incluso que él nunca ha usado droga. ¿No? ¿Sério? Nicky Young era la cosa de la droga. Sí, Nicky Young se la va a atacar con los codos. ¿De que la vendió? No sabemos. Nicky Young se la va a codazo. 29 percos se metió en Nicky Young en un mismo día. Pero entonces, cuando se pone Daddy Yankee, que Daddy Yankee, que no, que yo un día, Don Omar, llegó tarde a un concierto. Todo como el diablo es. Nicky Young, ¿quién tú eres? ¿Qué lucha cogió Daddy Yankee para tener un testimonio de que Daddy Yankee? Y le dije recóchulis. ¿Di que Becky Y me hizo un coro mal? Oye. Puede ser, espérate. Él primero lo va a contar, al lado mío, él va a contar las cosas malas de los otros. Ajá. Nicky Young se dio un fuetazo al lado mío. Y él me propuso droga. Y yo le dije que no. Y él va a contar, Don Omar, cuando él cayó en mala, dice Daddy Yankee, yo de verdad no voy a contar esto. Yo a Don Omar le bajé la consola, como él dice. Cuando era Daddy Yankee. En el pari, en el pari de Nueva York. Yo la desconecté. Y tú, aunque ustedes no lo crean, yo una vez, en un pari de títulos de bambinos, duré dos días perdidos peleando. Entonces, él va a estar contando vainas de otros. De los otros. A él no le ha pasado nada, como tú dices. Es que él es el jugador de guerra de reggaetón. Los tiros que le dieron cuando era pelotero, pero no cuenta. Pero que no cuenta porque no era famoso. Pero hay una que tiene que confesar. ¿Por qué él tiene el testimonio? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué dice la gente? Que los tiros no fueron como él cuenta. La gente dice que fue. Él se embaló y lo dieron. Oigan esto, la gente dice que el tiro de Riyaki fue una bala perdida, que no era, que él lo buscaron por uno cuarto y le dieron un tiro. Lo que pasa es que... Porque una bala perdida es muy vergonzoso, loco. Claro. Que te dieron un tiro, es muy borrico. Es más palomo. Es muy borrico. Fue una bala perdida, tú caminando, loco. Qué chale. Es que tú te imaginas que tú estás huyendo. Te dan un tiro y de ahí al que te disparó, tú dices, ¡Ey! ¡Mala mía! Fue sin querer. Fue sin querer. Jefe, esa no era tuya. Una pregunta. Ahora, espérate. Para cerrar el testimonio. Espera, espera, una pregunta. Dale, dale. Damali, tú que tienes que saber de eso. Es que lo yo fui... Es verdad que cuando alguien le dan un tiro, si va corriendo, no es hasta cientos, hasta como que corre un ratico, que se da que su cuerpo reacciona. Exactamente. Cuando la adrenalina baja. Cuando el suto baja. Espérate, es que tú vas corriendo. ¡Po! ¡Pau! Y el disparo. Sigue corriendo. Baja normal. ¡Ey! ¿Qué vaina? No, no. Depende. ¿Qué pasó? Cuando la adrenalina baja. ¡Ey! Aquí hay algo. Miguel Depende. Eso es película, mi hermano. No. Por allá, esto es un testimonio que no puedo decirlo con lujo de detalle. Se armó un lío entre los dos barrios más cerca. No podía ir con mi testimonio. Más bacano que el de David Yankee. Yo no me he pegado. El caso es que se armó el juidero y a un pana le dieron una estocada con un punzoncito de acero ahí. Y el tigre corrió exactamente una esquina. Y después se cayó. ¡Po! Y se cayó. Así mismo como tú dices. ¡Po! Ya. Te voy a decir algo. Depende de donde sea. Es que depende de donde sea. Si le voy a un tiro en la frente, no va a correr más de ahí. Es lo que sé que voy a decir. Te voy a decir porque nosotros conocemos. Se le hagué el tiro. No quiero rebebir esto porque la familia se quillo con nosotros que ya ve. Y quizá vuelven y lo ven ahora, pero nada, eso fue lo que pasó. ¿Qué yo ve? A nosotros nos lo contó un tipo que tiene un Jotó. No voy a decir en el lugar allá. No, en serio. El tipo tiene un Jotó. Te fui el diablo. Y eso nos dio mucha risa a él. Y nos lo contó y nosotros lo dijimos en la radio. Y la familia del Oxiso se quillo con nosotros. Se quillan. Porque a un tipo le di en un tiro. En un rebú. Pam, 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 pam. Y él corrió y llegó a Jotó. Y eso es lo que le dijo al tipo de Jotó y a la gente que estaba ahí. Mi gente, me mataron. Bye. Y cayó. Verdad. Sí, relajo. Él dijo que lo mataron y se le pidió. Y dijo bye. Y cayó. Muerto Cortés. No. Se le pidió antes de ir. No, en serio. Él dijo así mismo. Me mataron y cayó. Y el tipo dijo loco. ¿Y qué fue? Le di en un tiro y él llegó hasta ahí como caliente. Eso fue lo último que pudo decir. Y ahí se desplomó y hasta ahí llegó. Entonces, nosotros contamos eso y la familia como que se quilló un poco. No fue mi culpa que se haya despedido. Tú no os extraño, no es de ustedes. Exactamente. Es que estaban lejos la familia. Es que estaban felices. Ustedes destacaron la buena educación que le dieron. La buena educación que él tenía. Pero mira. Con el testimonio. Tú puedes elegir tus últimas palabras. Hablamos. Bye. Ya. Un ejemplo con los testimonios. Fue fuerte que es su última palabra. No vemos la próxima. Así que. O no, peor. Me dieron un tiro. Vengo ahora. Ay, de hable. Es un bobo. Entonces, esos testimonios así me recuerdan cuando Juan Liguerra se convirtió. Yo estaba en la iglesia de Juan Liguerra. La de los ricos, la meca de la religión. La iglesia de Juan Liguerra. ¿Cómo tú llegaste así? ¿Jolítico en la iglesia? Yo era con Sergio allá. Espérate. Yo limpiaba. Entonces, me quedaba viendo los testimonios. El único que le pagaban por escucharla. Pero explícame esa vaina. ¿Jolítico en la iglesia? Los cultos y después. Una vaina clásica. Él era el pastor. Él construyó la iglesia y puso una pastora. Él hizo la casa. Él es el dueño de la iglesia. ¿Tú crees que él se retiró para seguir trabajando? ¿Qué implica ser dueño de una iglesia de mayo? Oh, no pueden hablar mal de ti. No te pueden tirar puya en los cultos. Tú sabes que hay puya en el qué. ¿Por qué tú qué hueles? Ya no te pueden decir. Tú crees que tú eres el dueño. Oh, es así mismo. Ay, 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 ay. No puede hablar mal de él. No puede estar fumando, ni juca, ni nada. Y la oblea a dormir. Entonces, cuando la iglesia es tuya, las cosas van. No hay muchos jefes. Porque tú tienes que poner los líderes. Pero usted es pastor. Usted es pastorea. Usted es encargado del Ministerio de la Revelación. Usted que va a la profecía. Y usted es Miley. Usted le toca el Ministerio del Suape y Lecoba. Es Miley. Y usted le ahí. Entonces, yo estaba en mi ministerio ahí trabajando. Ministrando. Ministrando. No, 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 no. Y Juan Luis estaba dando el testimonio. Porque él ese día, la noche del testimonio. Y yo dije, no, por esto se va. Ah, es perfecto, Mike. Aquí yo voy a escuchar los que nunca. Ella te está jodiendo pila. Dios te va a castigar. Lo que pasa es que Juan Luis estaba en la inauguración. Porque Manu no lo han visto por ahí. Era el primer día y él tenía que inaugurar la vaina. Era la vaina del testimonio. Y él dijo, ¿de qué? Yo, cuando estaba sin Cristo, vivía triste. Vacío. Ahora tengo a Cristo y lo tengo todo. Y digo yo, güey, aplaudieron así tres gentes. Y yo dije, ay, mi madre, qué disparate de este testimonio. ¿Y de baile? Porque ella se convirtió en papotisco. Y dijo, a mí me van a matar. Y yo vi al diablo. Porque el que se está arrepintiendo en los barrios siempre tiene que ver al diablo. Claro. Y yo dije, ay, ay, el diablo me dijo. Y te va. No te da cuenta. Y te va conmigo. Sí, porque el diablo tiene una vaina ahí como que le pesa la boca. Como la tipa de lo del bloque, la que dijo a los boques. Tú te vas conmigo. Y el diablo, entonces, tiene un ramen que no pasa de la gome. Es de la gome para allá. En Bellavita no hay diablo. Y entonces... Te mali, hay que te dar cuenta que Dios y el diablo de los que tienen un negocio. Porque Dios está diciendo, conviérdete, papotisco, conviérdete, papotisco, papotisco, que ya va ahí, dándole metiéndote todo. Después de que, diablo, ve. Convéncelo. Salve, ya. Convéncelo. Y entonces, papotisco, cuando yo estaba diciendo que viendo negro, porque ya cuando estaba viendo oscuridad, que ya lo está jalando por el pie. Y dice, y de repente vi una luz. Porque siempre hay una luz en la vaina, porque los pobres nunca tenemos luz. Y ya vi una luz. Y me dijo, siervo, no es tu hora. Y de ahí él se paró a predicar por las naciones. Él no tiene pasaportes, tiene cinco fichas, pero él le da envisa. Ahí es que... Pues yo tengo esperanza de que un día ir con la tienda de la cuarta. Esa es la ventaja de la iglesia. Yo imagino a Joligera diciendo ya, di que, señores, tu testimonio, que él hizo un chivo en Berkeley. Cuando él estudiaba. Me imagino, porque, ¿qué otro testimonio puede dar, Joligera? Y cuando venga a ver, Darillán que cobra 140, él va a cobrar 4.40, Joligera. Porque es un testimonio más finado, es más finado el testimonio. Tengo que cobrar 4.20. Yo tengo una curiosidad, hermano. Mira, yo duré un tiempo en la iglesia también. Y algo que me parece interesante. Ah, pero que tenemos 50 monedas. A mí me encanta que nosotros no hemos durado tiempo en la iglesia. Mira que tranquilos somos. Yo duré un tipo en la iglesia. Y esto es desacatado. Es que Dios dice que lo vi lo menospreciado y Dios lo escogió. Para que ustedes pasen vergüenza. Para que ustedes lo que saben, que no saben nada, pasen su vergüenza. Es que ustedes dos lo hicieron a la inversa, porque nosotros somos desacatados. Y algún día Dios nos va a llamar. A ustedes Dios lo llamó. Y el diablo lo sacó de la iglesia. Mira cómo están afuera. Salimos con un testimonio. Nosotros vamos a volver a llenar testimonio. A llenar testimonio. Cuando volvamos a decir. Yo conocí un tipo que se llamaba Elías. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Una hora de testimonio. Me llevo de pari todo el día. Una hora de testimonio. El Instituto del Bambino. Pero oye, Demaile, oye esto. Yo recuerdo que allá en San Luis ponía, tú sabes que los letras lo hacen de saco. Un saco con pintura roja y pintan que venía el mocho. Ay, el mocho. El mocho. El muerto vivo, el muerto vivo. Hay temporadas en la iglesia que hay un predicador que está de moda. Sí, que se pelea. Y el tipo se le tiene el itinerario, una vaina, fecha en el país entero. Full. El mocho, el mocho, el mocho. Y a mí me parece interesante de que yo fui a verlo a tres lugares. Yo fui a verlo a guerra. Lo vi en San Luis y lo vi en un sitio que se llamaba El Toro de Guerra. La vaina es que el tipo, a pesar de que él cuenta el mismo testimonio, había algo que variaba. ¿Qué variaba? Había uno o dos muertos en esa comunidad. Por ejemplo, estaba predicando. El señor me está revelando que aquí hay un joven que está jodiendo con droga. En San Luis. Todo el mundo levantó la mano. En San Luis. En San Luis te está diciendo que hay un joven que está bregando con droga. La policía te está buscando. Caso y nada. Ya, ma. Todo el que habría contra va a que hace la policía. Continúo. Pero nada. Próximamente. Ay, llama. Próxima. ¿Cómo era, qué hacía? ¿Cómo era, qué hacía? Chama. 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 Es un ching de lengua. Es como que. Chama, mamá. Chama. Hay muletilla cristiana. Sí. ¿Por qué no te hay que? Eh, eh. Ay, coño. Eh, mierda. Ah, lo bueno es que si tú te equivocas, dice que te está hablando en lengua. Claro. Y el pana dice. Ha dicho. Si no te arrepientes esta noche, yo no me hago responsable de lo que va a pasar contigo. Ah, pues Dios. Ah, pero es que lo va a tratar. Y está todo el mundo baila. Ahora hago un llamado a ti, joven, cualquiera, tú que estás aquí, que sienta que tiene un compromiso con Dios, pasa al frente esta noche. Si él siente que nadie se paró como delincuente, dice que pero el joven en general. Jóvenes. Si no se paró ningún joven. Su plan B es llevarle la visión a la policía. La vaina es que efectivamente venían para los jóvenes para que oraran por ellos. Lo que yo decía era, si en algún momento, alguno de esos jóvenes, alguno de esos jóvenes, si nadie venía y no pasaba nada, ¿qué pasó? Los que tienen el corazón duro. No, 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 que no pasaban nada, que no mataron a nadie. Porque hay profecías, lo que yo quiero decir es que dan profecías. La profecía que se caen, la profecía que se caen. No, porque no importa, nadie le da seguimiento a eso. ¿Cómo que no? No, eso es lo que pasa. Ahí lo que pasa, una vaina estadística que se llama no eventos. Nadie cuenta la cosa que no pasa. Que no pasaron, exacto. Pero también hay otra cosa. Esa fue la razón por la que vaina como la vaina carta astral y los zodiacos funcionan. Porque nadie cuenta los momentos que no funcionan. No está pasando nada, nadie dice, ay, no está pasando nada. Y es más veces que no pasa. Que pasa. Pero, atento a que el momento de mierda, mañana mataron un chamaquito que estaba jodiendo con droga. Ese es el que dijo el pastor. Se cumplió. Que arropa todo lo que es la realidad de que no programas. Pero oye, lo que pasa. Y mataron un carajito, perdón. En Boston, por droga y tal. Y que ves, él se fue a sus menes aquí. Exactamente. Era él. Lo que pasa, cuando no pasa nada. ¿Sabes lo que dicen? La misericordia de Dios. El grano. El grano. De los llanos segurados. ¿Qué pasa? Que vamos y era un domingo en la mañana y nos dicen que van pilas de mujeres. A nosotros nos llegó la información de que mañana en la mañana va a haber pilas de mujeres. No sabemos por qué. Pero cuando arrancamos era porque la misa de sanación. Y eso estaba lleno de gente de todos los lugares. ¿Tú supiste? Ok. Esa mujer es loca porque la san. Porque la san. Entonces, a nosotros nos decían, la misa es hasta las 10. Entonces, nosotros nos íbamos a llegar a las 8 para tirarnos la misa. Llegábamos a las 9 y 45. Ok. Para tirarse la salida. 15 minutos. La salida era. Lo que tú no sabes, que yo entré, entramos a misa y ahí tuvimos la cura más grande. Ya la misa había pasado en esa nación. No, no, no. Nos sentábamos. Nos curamos nosotros porque nos sentábamos ahí. Llegábamos 15 minutos. Ya la misa había pasado, pero estaba en la última parte. Y dice el padre, es un padre. Dice, señores, cuando llegaron aquí, yo sé que había personas que llegaron. Cinco personas con un fuerte dolor de cabeza. Levanten la mano. Y comienza uno. ¿Cómo te sentías? No, dolor grandísimo. ¿Y ahora cómo se siente? No, yo estoy bien. Que si yo, que vamos a ver la gloria de Dios. Y levanta la mano cinco personas. Después viene, habían cinco personas cuando estaban en la misa con un dolor de espalda. Y ya no lo tienen. Levanten la mano. Y levanten la mano. Se acaban así. El sexto se jodió. De repente viene el hombre y dice, aquí había personas. Y cuando llegaron, llegaron dos personas con hemorroides. Y nadie que levanta la mano. Oye esto. Y cuando la misa, estaba en la misa, sentían ese dolor. Y era Dios sanándolo. Ya tú no tienes hemorroides. Y comienza a preguntar, tú estás aquí, levanta la mano. Y nadie que levanta la mano. Nadie que levanta la mano. Tú eres, no, yo estoy bien. Tú eres hemorroides. Perdón, Pío. Pero tú como pastor hicieras eso mismo. Tú empezaste a apullar. Aquí. Mira, antes de la hemorroides. Hay gente con gonorrea. No. Antes del hemorroides, yo me acuerdo que él dijo dos personas con pensamientos, di que suicidas. Suicidas. Y aparecían personas que sí, que tenían que quemar los pensamientos dos. Pero cuando llegó el hemorroides, yo veía que él decía, son dos personas que tienen hemorroides. ¿Dónde están? Y un señor levantó la mano. Y yo, qué sé, qué sé cuánto. Y dice, señor, usted. Sí, yo tengo, yo sufro de hemorroides. Y dice, sí, ok. Y dice, señor, di que. ¿Y usted sentía algo? Sí, yo sentía como que me quemaba. Y dice, oye, ya, usted está sano. Sí, ok. Y después comienza, falta otro. Falta otro. Tienes que dar testimonio para que la gente vea que esto funciona. Y agarraba así, señalaba a todo el mundo. Está aquí. Y ya que tiene como dos minutos, loco, así, como chinchando ya. Tiene otro mundo jarto. Eran dos. Falta uno. Aparece. Y en ese momento, fu, bien, levanta la mano. Dos gente al mismo tiempo. Y dice, señor, eran tres. Loco. Yo este tipo es el diablo. Ahí, yo traié. Yo ahí no boté la risa. Coño, parece que un cómico. Diablo. Loco. Bueno, ven acá. Hay otro tigre. Que tienen el cambio y tú lo ves, pero no te convencen. ¿Cómo así? O sea, personas que se convierten en el que tiene. Personas que se convierten. Y no te convencen. Entonces, tú lo ves. Un ejemplo. Por ahí hubo uno una vez que yo le oré. Y el tipo, tú sabes, en vicio. Y fuera espíritu de drogadicción. Fuera demonio de la droga. Sácalo. Y yo ahí orando por mi tigre. El tigre patalió. Y hizo de todo. Un esorcismo. Un esorcismo. Oye, una vaina. Yo es solcita. Yo no es solcita fino. Y el tipo se va. Soy libre. Gracias a Dios. Voy a buscar un centro. Voy a buscar a mi familia. Y voy a rehacer mi vida con Dios. Y todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo veo como a los tres días. En una campaña. En el último día de la campaña. Veo al tipo de nuevo. Pipiando y de todo. Y le abrí los brazos. Y le dije. Pero papá. Pero la vaina que te sacamos. Y yo no. Ustedes me la sacan. Y yo la fui a buscar. Pero tú lo ves, Demairi. La nota lo estaba jalando. Mira, la droga a veces. Demairi, ¿qué hay de cierto? Que hay predicadores que llevan a sus enfermos a las campañas. Ah, no. Lo que pasa es que en la iglesia que yo estaba. Son serios. Hay enfermos con iglesias. Hay gente que lo hace. Pero de verdad. Va a sonar chicles. Pero donde yo iba. Nunca llevaron una gente de que es mentira. Porque éramos una comunidad. Nos conocíamos. Éramos pequeños. Y cuando había algo. Mira, fulano. Y que los actores eran conocidos. No. Un ejemplo. Una vez había un hermano. Y aquel tenía como una vaina de apendicite. Creo que era. Y siempre le dolió el estómago que se privaba. Privado. Y un día. Oramos por él. ¿Cuántas veces de una vez? Y Manuca le dio esa vaina. ¿Tú me entiendes? Entonces yo dije. Eso de los milagros. Yo creo en los milagros de sanidad. Y todo. Pero hay gente que se están pasando. Están llevando su mano. No, mira. Y esto ha pasado de siempre. Inclusive los pastores grandes. Famosos de los gringos. Tenían gente plantada. Y tenían un micrófonito. Y decían. Ponte malo. Ponte malo. No. Pide ahora a alguien que va a comenzar a caminar. Que llega en silla de ruedas. Y hubo gente que hizo investigaciones. Aquí entraron cinco gente de silla de ruedas. Y salieron cinco gente de silla de ruedas. El sexto. Fue colado. Ok. Se lo colaban. Pero tú te puedes dar cuenta que los milagros. Yo no voy a decir que los milagros no se dan. Pero es sospechoso que mientras más reducida la comunidad. Más invisibles son los milagros. Menos hay nada. No, no, no. Como que menos es que te sanan una vaina. Si alguien llega en silla de ruedas. Y se para y camina. Es un bobo. Es muy evidente. Exactamente. Pero tú le has vuelto a ver el apéndice a una gente. Más nunca. No, pero espérate. Yo lo digo por ese pana. Que era una cicatriz. Porque de verdad el tipo vivía malo. Uno dolor estaba bien. Y de repente ¿cuántas veces le puede doler el apéndice a una gente? Bueno, yo no sé. Esa vaina se la sacan a la gente. A veces. Pero oye, oye que pasa de Maylin. Porque es lo que tú dices. Son las leyes de probabilidad. Hay gente que. Y los que se mueren. Que nunca lo sanó la misa de sanación. Y se murían con la enfermedad. Entonces ahí no funcionó. Pero lo que te quiero decir. Que en la droga. Es que Dios trabaja en forma material. Es mal difícil creer en el arrepentimiento de la droga. Porque recientemente pasó con nuestro hermano. El tinio RD. Ay, el tinio duro ese. Y progresando. El fritalero. Y tinio. Él te ha ambicio. Él lo dice y lo sabe. Porque quiero grabar con el Alfa. Porque él es bueno en canciones. Ajá, no, él es duro. Él es duro. Y fueron y lo llevaron a donde se. Scott. No, al centro de la vaina. De Crea, Crea. Al centro donde se. Al Crea, al Crea. Exactamente. Lo llevaron antes de ayer. Y él se capó ayer. Sí. Él dijo como que. Duró un día. No, él dijo que él lo estaba maltratando pila ahí. No, él no dijo. Él puso que se fue en un solo día. Porque es que hay tanto golpe que te pueden dar en un solo día. No era golpe. Él dijo que era que lo. Es que hay que hacer. No, en esos centros te ponen a limpiar baño y de todo. No, o le amarran de una cama. El comentario que él puso abajo fue que él dijo que él no iba a vender pastelitos. Como que lo querían poner. Ah, lo que le dían poner a vender. Ah, pero ¿qué quiere que lo mantenga? No tiene que trabajar. No tiene que echar la tabla. O lleva tu cuarto. Tú no quieres que te pongan a vender. Lleva tu dinero al centro. Miren, yo voy a dar tanto y vaina. No me manden a vender. Lo que pasa es que esos lugares. Porque los otros lugares tienen que me topa un hijo de un rico vendiendo pastelitos. Terapia ocupacional también. Es decir, te pueden sembrar. Te pueden poner sembramática. Tienes que andar con otra gente acompañada también. Preferiblemente que no consumas como tú. O que ya te has rehabilitado. Exacto. Pero mata específica. Te ponen sembramática. Te traes recuerdo. Tienen que se mata. Yo lo que digo es que no te han visto así. Que ha dado un cambio. Aparte de lo que dijo Miguel. Que no te convenza. El hombre que pega cuernos. Da unos cambios. Que son unos cambios temporales. Ese hombre está correcto por la línea. Y ching a ching. Esas curvas van así. Hasta que se enfría todo. A caer lo mismo. Sí, porque él empieza mejor. Si le perdonan un cuernos. Y tú supiste. Son dos meses de perfección. Esos dos meses van así. No, y un regalo. Y él cambia mueble. Oye, y el testimonio continúa. Tú duraste dos meses. Continúa. Y yo le voy a jugar Luis de la comedia. ¿Y después qué tú hiciste? Después de esos dos meses. No es mi testimonio. Se comienzan a cuenta regresiva. Como que tenemos 60 días de incidente en este hogar. 60 días. Días 60 sin pegar cuernos. Miguel, no es mi testimonio. Porque recuerda que el soltero no pega cuernos. Exacto. Tú sí te has casado. Bueno, la cuestión es que el hombre siente como ese arrepentimiento. Pero en realidad, yo creo, y voy a ser honesto, que no es arrepentimiento. Es egoísmo. Porque el hombre siente que va a perder a la tipa. O siente que se la va a ir con otro. Y en ese momento dice, déjame retenerla. Y se convierte en perfecto. Pero después de ahí es así. Vuelve de nuevo. Pasa a explicar de Miley que conoce la historia. No, oye lo que pasa con eso. Cuando a mí me han agarrado mi vagabundería, yo me quillo primero. Pero la víctima. Sí, claro. Porque es que tú no tienes que estar husmeando en mis cosas. Porque es una violación a mi privacidad. Es lo primero. Bueno, que tú te la tengas ya chuleando en el fondo de pantalla en tu teléfono. Donde tu niño juega en él, quizás sea algo ya un poco. No, a mí me pasa una vez que la niña me dijo, papá, yo quiero ver muñequitos. Y yo le di el celular. Y me fui a bañar. Y yo le digo, mierda, pues yo no estoy yendo a ningún muñequito. ¿Cuándo sale esa mujer fajada? Dando grito. ¡Azaroso! Y yo, mierda. Ves, la privacidad hay que respetarla. Cuando eso no funciona, entonces yo me doy por aludido y me vuelvo el superhombre. No friego porque no me gusta fregar. Tampoco lavo porque no me gusta lavar. Depende del cuerno. Tú lo haces a la noche. Yo doy cuartos. El supermedio. Todo da cuartos. Lo que yo casi nunca hago da dinero. Entonces yo busco cuartos. Mira, ahí hay tanto. Yo cobro, mira el sueldo ahí. Tú pagas por silencio. Exactamente. Yo soborno. Lo mío es un soborno. Perdón. Sí, lo mío es un soborno. A mí no me importa que me perdonen. Es como mantener la estabilidad que cuando yo me vaya a acostar no me estén mirando sospechoso. No te lo muevas. Cállate. No, porque hay veces que yo me acuerdo y cuando estoy durmiendo siento que me están mirando. Y cuando me despierdo la tengo así, mira. Esa vaina la para. Pero tú duermes en paz o tú duermes con la mente de que un día te pueden dar una apuñalada. No, no, no. Ya yo estoy durmiendo en paz. A los primeros pensé que me iban a matar, pero ya. Si tú llegas a la casa de Mayling y ves agua hirviendo y tú no ves vivir esperado. Me va. Me va. Me va. Me va. Me va. Me va. No, porque ahora ella dijo una vez que no, porque lo que está bueno es echar el aceite caliente. Y agarré, me fui pan de mi mamá. Y tú dejaste de comprar aceite y fósforo. Normal. El arroz, una olla de presión compré. Gracias a Dios. Sin aceite. Gracias a Dios que así te caliente, porque tú quemas o puedes follar, pero si te lo murchas como Lorena Bobby, te jodiste. Ese es el miedo que las mujeres tienen que ir con una tijera ni que le bajas de la vaina siempre. En mi casa no hay una tijera de nada, de nada. Porque es que yo siempre estoy moja. Bueno, niña, papá, te vas a tener esa tarea. Muéldelo. Si tú sientes que te pica como los testículos, tú estás diciendo, mira, es con ese rucho de total. Con el cuchillo serrucho. Con el serruchito. Ay, coño. Suscríbanse a cada uno de los contenidos que les damos a través de YouTube, Patreon. Gracias por darle like a este video y por dejar sus comentarios. ¿Cuáles son esas gente que usted oíto que cambian y como que tú dudas que cambiaron de verdad? En los comentarios ahí abajo, en la cajita, Polo. Pon tu testimonio de vida. Nos vemos en la gira. La cuarta dosis punto com.